¡Vamos a quitar la camisa! Diablos 3, canteras 2 Ok, la carne queda al centro Le pega el diablo Henry El diablo ¡Punto rojo! Diablos 4, canteras 2 4 a 2 ¡Jocelyn! ¡Fuera! ¡Fuera! Así miren, ustedes pueden hablar porque uno no va viendo lo mismo ¡Vamos Jotan! ¡Evo saque como le enseñé ayer ve! Ok, inicia Pega camarón Diablo Henry Diablo y... No había pasado, no había pasado la malla ¡Punto negro! ¡Punto negro! Empate, 4 a 4 ¡Punto negro! ¡Bien! ¡Sigo así, Jotan! ¡Eso es punto! ¡Cinco a cuatro! ¡Paséntese! Tierra, cinco Diablo ¡Eso es! ¡Saltad do pey! ¡Eso! ¡Juntos valemos! ¡Vamos con la paleta! ¡Maromar! ¡ 핑ma la de la tabla! ¡Vamos, vamos! ¡Carmen! ¡Eso! ¡Vamos, equipo! ¡Fuérale! ¡Soy neutra! ¡No puedo ir con él! ¡Soy neutra porque soy presentadora! No, pero puede andar con ambos. ¡Que me dé paleta! ¡Vamos, vamos, vamos, Carmen! ¡Pega el diablo! ¡Diablo! Henry Mario ¡Diablo! ¡Gordo! ¡Diablo! ¡Y! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Diablo! 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 Saca Gordo Melo, tira Gordo, Cacha Camarón, Paye, Chele, Carmen, Paye, y suelo y punto para Rojo. Gordo, Paye. ¡Eso! Paye, Paye, para otro. Saca Paye. Diablo 7. Saca Paye, Diablo, Chele, U. Punto Rojo. ¡Pantera 10, Diablo 8! Saca Chilo. ¡Arriba! Pega Paye, Mario. ¡Junto Romo! Sí, pero decía aquel de suspenso o algo. ¡Pega Chilo! ¡Fuera! ¡Armando! ¡Punta Negro! ¡Pantera 11, Diablo 9! ¡Huela! Siempre después de que de él te dé el resultado voy a pitar. ¡Ok! ¡Voy! ¡Eso chocó! ¡Voy! No puedo hacer contacto con la net. ¡Voy la red! ¡Yes! Lo voy a chapon. Voy a chapon. ¡Voy! ¡Saca Kevin! ¡No! ¡Voy! ¡Eso! ¡Pantera! ¡Ra, ra, ra! ¡Pantera! Diablo 9. Ok, saca Kevin, pega Diablo, Gilo, Gordo, Camarón, Jocelyn y Punto Negro. Bien hecho, saca Chocco. Recuerden que tienen que poner las manos juntas. Pei, Mario, Gordo, Punto Negro. Pantera, 15, rojo, dos, nueve. Vamos, Choco. La confía en negro. Saca Chocco. Punto Rojo. Pantera, 15, Diablo, 10. 15 a 10. Saca Chele. ¡Fuera, fuera! Junto Negro. Pantera, 16. Saca Paterna. Pegajilo. ¡Junto Negro! Pantera, 17. Diablo, 10. Pega Diablo, Henry, Camarón, Henry, Junto Negro. Y el equipo se le va a decir. Pega Paterna, Diablo, Henry. Pega Paterna, y Punto Rojo. Punto Rojo. Pega Paterna, 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 Mario, Chocoyo. Punto Negro. Punto Negro. Gracias, Chele. Gracias, Chele. Chele, te amo. Te mando un beso, Chele. Chele, te mando un beso. Los que más hablan son los que no nos meten a jugar Espérate, en la otra le vamos a entrar a nosotros, tranquilos, relájese Nosotros somos aquí los pijillas Los pijillas dicen Sí, que todo se cumpla 19 a 11 Relájese, ya tiene tiempo, vamos Pega, camarón Ya pitó Camarón Dale, pega Punto rojo Saca a Henry Pega paterna Kevin Diablo Henry Carmen Jocelyn Diablo Pei Punto rojo Recuerden unir las manos Pega Henry Paterna Kevin Gordo Gilo Punto rojo Punto rojo Panteras 19 Diablo 14 Espérense que ya están discutiendo No sé que están porque aquí estoy en medio Yo Ok Vamos, concéntrense Y ustedes que hacen arriba Porque ustedes ya no había más opciones Ok Saca Henry Pega camarón Punto afuera Punto rojo Y hasta el gordo tanto que ríe, hombre Ni le pega 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 Saca Henry Pega paterna Carmen Chele Diablo Chele Gilo Punto rojo Panteras 19 Diablos 16 Concentrense Por favor Saca Pega paterna Mario Pei Diablo Gordo Punto rojo Concentrense 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 Pega Henry Paterna Kevin Punto rojo 19 Y 18 Pega Henry Paterna Kevin Henry Silo Carmen Punto rojo Panteras 19 Diablos 19 19 Empate Pega paterna Ya no la vi Cayó encima el carro Y me tapó Mentira Panteras 19 Diablos 20 19 20 ¿Qué pasó? La cara de papi La cara de papi Ok Ok Saca Henry 19 Diablos 20 Saca Henry Paterna Mario Mano Error de mano Punto para rojo Recuerden Recuerden siempre juntar las manos Si no es punto del equipo contrario Vamos Saca Henry Camarón Súmala Búscala 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 Punto rojo Punto rojo Saca Carmen Saca Carmen Prisa konsal O ¡Puntos Negros!